Te digo que vida no tengo Es por tu culpa Las noches igual que los días De soledad Adiós, mi amor Ayúdame para matar Este amor que está en mi corazón Bendito Dios Sálvame Solo caminando en el camino de este mundo Hoy no tengo más fuerza para luchar Yo pensaba que amarte fuera en ello Por dolor, pero algo así Soclean de baima Ayúdame para siempre, mi novia No te olvides que soy hombre Que existe para ti Y el canté de mi vida Te regalamos para siempre Tak, que es el día del mundo Ayúdame para siempre Ayúdame para siempre Gracias.